Aquí hay otro código de PHP en donde vemos las variables y su asignación. En este caso, ya le asignamos el valor a fo, que es bo, y en bar hacemos una referencia a fo. Y en nuestro segundo bar, nuestro resultado, le vamos a poner mi nombre es bar, para que se modifique el valor. En este caso, bar es fo, que es igual a bo, y aquí imprimimos en pantalla con el eco. Nuestras dos variables. Vamos a nuestro localhost y buscamos nuestra carpeta en donde se encuentra el código, en mi caso es esta. Y como ven, aquí está mi nombre es Bob, y mi nombre es Bob. Sale duplicado porque, como dijimos, pusimos como un alias y lo duplicamos en nuestro código. Para hacerlo más sencillo, nuestro código, y que solamente salga una vez, sin hacer referencia a ninguna de nuestras variables. En este caso, yo solamente comenté eco con dos diagonales. Y en nuestro código, saldría solamente una vez, mi nombre es Bob. Y en nuestro código, saldría solamente una vez, sin hacer referencia a 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 una vez. Gracias.